El bazar rap de... ¡Ombi! Con las novedades semanales del bazar ¡Al, deja de enredar! ¡Vamos, que van a molar! No hace falta llamarse Daniel para hacer el travieso Con este libro, yo te lo cuento Son 24 ideas para hacer trastadas, no te miento Tan divertidas como este elfo ¡Qué capacidad! Con una freidora de aire caliente de 3 litros A cocinar Pato a la naranja hasta 200 grados ¡Qué hambre! Con 8 programas de cocción, toma variena Este lobo para empezar a decorar la casa me fascina Mis emociones se afinan Poeta Y este reino con chaqueta, sí señor Eso no rima Es poesía cuántica ¡Buah! ¡Demoledor! Con esta olla express es fácil ser un as de la cocina Guisarás con maestría Caben 6 litros Prepárate un caldito que tengo mucho frío Te lo contamos clarito El flow está alto Los precios bajitos Consulta ya nuestro folleto Y descubre las novedades al completo Así de fácil Así de Aldi ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sim! ¡NS было 27 parce解